Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Este 24 de abril se reanuda el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, según lo establecido por el juez de la Corte Sur de Nueva York. Hopp es acusado por tres delitos ligados al narcotráfico y posesión de arma. El abogado Raymond Colon se quejó de que no han podido ver todas las pruebas de la acusación procedente de la Fiscalía, como grabaciones de las reuniones y de dispositivos electrónicos de dichas reuniones. Raymond Colon manifestó disgusto, aseguró que solo reciben resúmenes en los que faltan términos y diálogos de los que se han retirado palabras y términos groseros en contra de su defendido, que habían proferido narcos en contra del expresidente, quien asegura haberlos combatido. El juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comenzará en abril del año 2023. Así lo determinó un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusado de facilitar el tráfico de cocaína a Estados Unidos y recibir millones de dólares de organizaciones criminales. La defensa alegó que la Fiscalía está omitiendo evidencia que lo exculpa. Hay un patrón de situaciones o que el video y el audio no se ha grabado bien o que en el informe que hacen uno por escrito que está omitiendo cosas, declaraciones que exculpan al presidente. El juez dio a la Fiscalía de plazo hasta el 21 de marzo para completar la presentación de pruebas. En una audiencia previa, Hernández se había declarado inocente. Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, enfrenta un juicio por narcotráfico en los Estados Unidos. Después de haber sido acusado durante años de recibir sobornos para proteger criminales, financiar campañas políticas con dineros de la droga y ser cómplice de la red de tráfico de cocaína... Durante su gestión, el exgobernante mostró con orgullo los elogios de Washington por su labor en la incautación de drogas, mientras su hermano fue condenado a cadena perpetua, acusado de enviar 140 kilos de cocaína a Estados Unidos. En el juicio, los fiscales federales señalaron que Tony operaba con su hermano en instituciones del gobierno y que Honduras era un alcoestado, lo cual expandió un nexo con Alexander Ardón, el cual lo invitó a ser uno más del montón. Se vinculó aún más con carteles de la droga y aceptó dinero para la campaña de su hermano Hope, incluyendo otros actos ilícitos donde Ardón tenía dificultades. Fue donde hubo la conexión con el exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Pasamos a otro tema. Alexander Ardón, el exalcalde de la Municipalidad del Paraíso, en Honduras, implicó directamente a Tony Hernández de una red internacional de tráfico de drogas y armas. Ardón es un testigo clave de la Fiscalía en el juicio que por narcotráfico se le sigue en Nueva York a Hernández. Ardón dijo en corte que el narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, le había dado un millón de dólares a Tony Hernández para la campaña presidencial del mandatario Juan Orlando Hernández. Entre ellos, su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, quien está encarcelado en los Estados Unidos tras ser condenado por narcotráfico en 2019. El expresidente ha sido acusado por fiscales estadounidenses de facilitar una red internacional de tráfico de drogas que trasladó al menos 500 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia los Estados Unidos. Hernández ha negado repetidamente todas las acusaciones. Alexander Ardón es odio y deseo de venganza en mi contra. No puede ser agradecimiento bajo ningún punto. Por eso es que está declarando lo que dice, sin pruebas y con ánimos de venganza contra quien le desbarató su imperio. Se ha declarado culpable de tráfico de drogas, homicidio, lavado de activos y fraude electoral. De ser hallado culpable podría enfrentar una larga condena. Juan Antonio Tony Hernández también estuvo vinculado a la banda Los Cachiros, los cuales tenían nexos con Alexander Ardón, los cuales tenían el círculo en el narcotráfico para estar más seguro de los procedimientos de los envíos de la droga. Los Cachiros deciden entregarse para así lograr otras igualdades en su entorno y dar a la luz pública y a la vista de las autoridades otra versión de los hechos y así continuar en el manejo del narcotráfico. Pero Estados Unidos siguió presionando. Y varios aliados claves de Ardón se entregaron a las autoridades estadounidenses, como hicieron Los Cachiros o fueron capturados y extraditados. En 2016, Hernández pidió a uno de sus ministros que se reuniera con Ardón para informarle que iba a retirar a su hermano, Hugo Ardón, del fondo vial. Ardón de nuevo pidió y recibió garantías de que no sería extraditado. Y aportó un millón de lempiras, alrededor de 40 mil dólares, a la campaña de reelección de Hernández. Sin embargo, los lazos estaban rompiendo. La ola de traficantes extraditados a Estados Unidos acorraló a los hermanos Ardón. En particular a Alexander. Algunos de los Cachiros también habían mostrado que entregarse por voluntad propia, en lugar de esperar a ser capturados, podía recortar años de pena al declarar contra otros, como lo hicieron ellos en el caso contra Fabio, el hijo de Porfirio Lobo. En 2018, un policía y pariente de Tony llamó a Ardón a preguntarle si eran ciertos los rumores de su supuesta entrega a Estados Unidos. Ardón, quien para entonces ya estaba en negociaciones para convertirse en lo que el DOJ llamaría CW-3, respondió que aún seguía en Honduras. El 23 de enero del 2019, el DOJ anunció que Ardón había sido inculpado. Y el 2 de agosto, Estados Unidos reveló su detallado sumario del caso contra Tony, el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Los Estados Unidos tenían bajo la mira los movimientos hondureños en el narcotráfico. En ese momento, Ardón le había dado la espalda al cartel Hernández y comenzó a tomar decisiones por su cuenta. Lo cual Hernández le dijo que ya no podría seguir protegiéndolos y seguiría cometiendo esos actos ilícitos. En 2013, el inquieto Ardón se estaba convirtiendo también en un peligro. El entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández le recomendó a Ardón que no se lanzara nuevamente a la alcaldía. Para entonces, Estados Unidos había presionado a Honduras para que restableciera la extradición con su país como un mecanismo para perseguir a los narcotraficantes. Y Hernández advirtió a Ardón que ya no podría protegerlo si seguía siendo una figura pública. Ardón aceptó y se retiró de la política. También aportó 1,5 millones de dólares de ganancias del narcotráfico a la campaña de Hernández. Nos vemos en un próximo reporte.